dentro de una estructura conocida como el famoso C-condicional. Ya les digo, cualquier algoritmo que armemos va a estar armado con un C-condicional, con un IF-DEM, ¿sí? Luego vamos a verlo más a fondo. Por ahora vamos a recordar que cuando hablemos del algoritmo recursivo, lo armamos simplemente usando el C-condicional, ¿ok? Bien. Entonces, ¿por qué usar la recursión? Bueno, más que todo esto lo inventaron de repente, pues, por temas de facilidad, de simplificación, ¿sí? Es que hay algoritmos clásicos que por el método recursivo se ven más simples, más fáciles de entender o de implementar, se ponen más cortos. Pues ahí está una de las razones por las cuales se puede usar recursividad, ¿ya? Se caracteriza porque la función se llama así mismo, sí, pero principalmente porque algunos prefieren esta técnica porque el código es simple y corto, ¿sí? Menos líneas de corto, ¿ya? Ahora, también el concepto está asociado a una sobrecarga, ¿sí? De lo que es las llamadas a subalgoritmos, ¿ya? Fíjate que al ser llamado a sí mismo, estás en el fondo profesional de que llame a un subalgoritmo, que es en este caso lo mismo, ¿cierto? Y esto va a serlo muchas veces, no solamente una vez, ¿sí? Ahora, nosotros cuando queramos analizar si un algoritmo es o no recursivo, podemos intentar definir si en el algoritmo que nos están presentando se presenta o no lo que llamamos el paso, el caso base del paso recursivo. Entonces, vamos a concentrar la mirada un momento, ¿ok? En esta zona. Entonces, aquí se está planteando un algoritmo X, ¿sí? El nombre del algoritmo es factorial, ¿ya? Este algoritmo tiene acá, recibiendo por parámetro, por valor, una variable N. Y hasta aquí, por ejemplo, debemos recordar la siguiente. Los algoritmos recursivos pueden ser procesos o funciones. Esta es una función INX, ¿sí? Dos. Normalmente, normalmente no, deberíamos decir siempre, ¿sí? Siempre el algoritmo debe recibir algún parámetro que va a funcionar como variable que controla la recursión, ¿sí? Entonces, es imposible lograr recursión sin un parámetro que sea la variable que controla la recursión, ¿ya? Entonces, esto no va a ir vacío, debe ir alguna. Y si hay una sola variable, ya sé que esta es la variable que va a comportar la recursión, ¿sí? Ya tengo la seguridad. Si hay más variables, hay que analizar el algoritmo para determinar cuál es la variable de recursión. En este caso sería INX. ¿Cómo sabe que sen es la única y la segunda? Otra. Cuando analicemos el algoritmo recursivo, vamos a encontrar al caso base y al caso recursivo. Ah, aquí nos está preguntando dónde está el caso base y dónde está el caso recursivo. Muy bien, habíamos dicho que cualquier algoritmo recursivo se arma a través de la estructura del IS o del C condicional, donde aquí va seguramente una condición, ¿cierto? Aquí va el lado de verdad, algunas instituciones adentro, el lado de verdad. Y por el otro lado, la partenidad, ¿no? Que es el lado de falso, ¿cierto? Y les comento que normalmente, aunque puede ser al revés, normalmente en el lado del IS va lo que llamamos nosotros el caso base. Y en el lado de este va el paso recursivo. ¿Puede estar invertido? Sí, puede estar al revés. Algunos piensan las cosas al revés, la pregunta la plantean al revés, entonces puede estar al revés, ¿ya? Y puede ser, este es un C condicional doble, ¿verdad? Porque tiene el FIDEL. ¿Puede ser un C condicional simple? Sí, hay un recursivo donde solo tienen el C condicional y no tienen el S. Entonces, pero eso no quita de que tenga paso base y paso recursivo. Se los voy a mostrar más adelante. Sí los tiene. Entonces, por ahora, la realidad dice que el algodismo recursivo mínimamente está armado con el C condicional, ya sea doble, como este, o simple, porque no solamente tiene el C condicional, ¿ok? Y en todo caso, en este ejemplo que estamos viendo a la izquierda, aquí, por ejemplo, miren, el C condicional, ya dentro del C tiene una instrucción que dice R1. Entonces, el caso base definitivamente está por acá, ¿sí? Este sería el caso base. ¿Y cuál es el paso recursivo? El lugar donde el algodismo se llama así mismo, ¿sí? Por eso también lo repone así, ¿no? Llama así mismo. Entonces, acá en este ejemplo, fíjense que dice FN igual a 0, 1. Para mí ese es el caso base. Pero acá está punticombo y no hay E. Este es un C condicional simple. Si eso es verdad, retoró a 1 y se acabó. Pero si no fuera esto verdad, no va a entrar a este I. ¿Qué va a hacer? Va a intentar continuar con la siguiente línea. Retoró N por E factorial de N menos 1. N, el valor de N, el práctico parámetro lo está multiplicando por lo que le va a retornar su valor I factorial de N menos 1. Eso es lo que estamos viendo ahí, ¿sí? Entonces, aquí el paso recursivo está por acá. No está en el C, como estoy viendo en la plantilla, pero está intrínseco. Porque al no haber entrado así condicional, automáticamente es compilado, salta a la siguiente línea y es como si estuvieras en el lado de ese, básicamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? Estoy segura que muchos se están preguntando. No sé cómo, pero pareciera que esto está calculando el factorial del número. Entonces, si lo escribimos así, seguro que no lo vamos a entender. Porque no estamos entendiendo cómo la variable N se está moviendo para conseguir el resultado de lo que es el cálculo del factorial. Entonces, por esa primera parte de los ejercicios que vamos a hacer, se van a enfocar en que ustedes puedan ver cómo se mueve la variable para construir el resultado de manera recursiva. Y al final, vamos a hacer un tipo de cosas como esto que está aquí, chiquitito, comprimido, y que no se tiene bien cómo se está construyendo el resultado. Pero se aprecia, ¿no? Paso base por acá y paso recursivo por acá. Bueno, este es un algoritmo del calculo de factorial clásico. Ya, ahora veamos solamente algunos ejemplos. Este es el algoritmo de Fibonacci, ¿sí? Para determinar el Fibonacci enésimo. Aquí N significa que Fibonacci se quiere calcular. Y, pues, dice si N es menor que 2, el Fibonacci de los dos primeros elementos es 1. Acuérdense, 1, 1 y el siguiente es 2, ¿no? Y, por ese, está haciendo la llamada recursiva y está diciendo calcular el Fibonacci del antecesor y del dos veces antecesor, ¿sí? La suma de los dos anteriores sería esta operación, ¿no? El anterior y el dos veces anterior sería este otro. Entonces, justamente, si recuerdan, el Fibonacci de un número se calcula de esa manera, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, que como aquí dice N es menor que el 2, que retorna 1. El Fibonacci de 1 retorna 1. Se le dijo Fibonacci de 2 y va a retornar un 1 también, ¿sí? Y luego, cuando entre un N de 3, va a decir 3 es menor que el 2, falso. Va a venir por acá y va a decir, ¿cuál es el Fibonacci de N menos 1? Y lo va a calcular. Va a calcular y va a determinar que es 1. Y le va a decir a ese 1 sumar el Fibonacci de N menos 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a calcular el Fibonacci de N menos 2, que también es 1. Y le va a decir 1 más 1 es 2. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar el 2. Sé que algunos se han perdido en la explicación. ¿Sí? Porque, pues, parece que no es común esta forma de pensar. Pero por ahora vamos a suponer lo siguiente. Cuando acá dice Fibonacci de N menos 1, supongan ustedes que realmente está calculando el Fibonacci de, como este es 3, N es 3, 3 menos 1 es 2. Aquí está calculando el Fibonacci de 2, está encontrando este 1. Y luego dice, a ese 1 sumar el Fibonacci de N menos 2, como N es 3, menos 2 es 1. Fibonacci de 1 es 1. Entonces, ahora sí suma 1 más 1 es 2. Y está calculando el Fibonacci, el tercer Fibonacci que sería el 2. Entonces, eso también no se olviden que van a tener una gran habilidad de plantear antes que lo vamos a avanzar con los ejercicios. ¿Ya? Y este tercer ejemplo de agrismo recursivo, ¿no? Pues tiene algo curioso, se le llama cruzado. Y la verdad que tiene, bueno, no he encontrado un ejemplo puntual que sea útil realmente. Aunque no estoy diciendo que esto no sirva. Pero me parece que hay formas más sencillas de determinar tu número es para un par. Cuando a ustedes se les pide solucionar un problema, siempre tienen que ir por la solución más simple, la más sencilla. No se complique. Nadie les dijo, tiene que ser recursivo el cálculo, ¿no? A no ser que se indique lo contrario, tienes que irte por el camino más fácil. Entonces, este por ejemplo, suponemos que quiere calcular el valor determinado. Si un valor es para o un par, fíjense que entra un N. Si el valor es 0, ese que retorna un 1. Ya, en todo caso, el 1 tendría que estar en el contexto de par, ¿no es cierto? A ver, déjenme revisar cómo está el contexto. Si el N es 0, retorna a 0. Y si el N es 0, por acá retorna a 1. Si es par, ¿cierto? Y si es impar, si el N es 0, retorna a 0. A ver, probemos, por ejemplo, introduciendo un número como el N de 3. El 3 es un valor impar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá le entra por impar el 3. Y dice, 3 igual a 0, falso. Y le dice, llama a par. Fíjate que no se llama así, mire. Él es impar. Él llama a par. Es decir, autosuadurí. Como entró el 3, le resta 1. Entonces, llama a par con el valor 2. 2, vienen entonces a par, definiendo un 2. 2 igual a 0, falso. Retor, dice, impar, 2 menos 1, 1. Entonces, fíjate que ahora llama impar con el valor de 1. Va a llamar a este impar, entrando en 1. Es igual a 0, ¿no? Y dice, par de N menos 1. Entonces, 1 menos 1, ahora es 0. Llama a la función par. Entra un 0, dice, N es igual a 0, sí. Entonces, fíjate que está retornando verdadero y el 1 es de verdadero cuando es par. Ahora, aunque no se vea, al analizar el algoritmo impar, fíjate, yo no leo dentro de este algoritmo impar una línea que llega impar, diciendo que se llama así mismo. Lo que observo es que llama par. Pero lo voy a mirar par. Par sí llama impar. Entonces, esto se llama cruzada, ¿no? Recursión cruzada, porque uno llama al otro y el otro llama al otro. O sea, se llama impar sí, produciéndolo, que es también una recursión. Ahora, de que este algoritmo chipado, cruzado, digamos nosotros, si determina sus números par o par de manera correcta, pues nosotros sabemos que esto lo podemos determinar con un simple cálculo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos su número es par o par? Mod 2 igual a 0. Mod 2, ¿cierto? Si el mod 2 es igual a 0, sabemos que es par. Caso contrario, sabemos que es impar. Entonces, a una línea, la inscripción que determina es par o par. Y, pues, en el caso que vemos en este algoritmo, que es más que todo un ejemplo, nada más para mostrar el tipo cruzado, ¿no? Se le aplicaba a implementar dos algoritmos recursivos para definir el simple par o par, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo algunas variaciones de planteamiento de algoritmos recursivos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, en esta parte, estudiar a este tipo, el normal, a este, ¿sí? Y también vamos a ver un ejemplo de este tipo. Bueno, algunos ejemplos, porque algunos algoritmos de relación, pues, ocupan este tipo de referencia, donde vemos dos veces la llamada recursiva, ¿ya? Y, pues, en todo caso, también vamos a implementar para probar. Yo les voy a mostrar la presentación de este, a ver cómo los tiempos de demora, por más que tengas una superi7, te demora tanto que, pues, cambias el algoritmo por otro, ya que por el método recursivo se vuelve demasiado lento para cierto número de entradas. Y no es muy grande, no recuerdo cuántas, pero a partir de la doceava entrada, o de un ácido y doce para adelante, empieza a limpiarse exponencialmente el tiempo para calcular el gimodáceo, ¿ya? Entonces, ahí están algunos ejemplos, ya está más claro que nosotros vamos a trabajar sobre el primer tipo, que es este que está similar al factor ideal. Bueno. Entonces, pues, ¿qué teoría nos apoya en esta parte? Nos apoya el principio de inducción completa. Este principio está muy relacionado con el comportamiento de las fichas de dominio. Nosotros sabemos que si le impulsamos la primer ficha, esta va a empujar a la siguiente, a la siguiente, y así sucesivamente, el efecto de una le va a contagiar a las otras, hasta que la última ficha cae, ¿no es cierto? Entonces, esta idea, ¿no?, es lo que representa el principio de inducción completa. Eso nos dice Rosen, ¿no?, en su libro de matemáticas discretas. Ahora, en restricciones, ¿cómo lo voy a tomar? Bueno. Vamos a utilizar en algunos momentos, una vez que ya lo estemos dominando y entendamos cómo se mueve la construcción, vamos a empezar a decir, suponemos que el algoritmo funciona para los n menos 1 elementos que vayan a tener de entrada. Y, por lo tanto, vamos a demostrar de que también funciona para los n elementos del conjunto. Entonces, el algoritmo recursivo trata de decir, supongamos de que el algoritmo va a resolver el problema para las n menos 1 entradas. Y, por lo tanto, va a ser válido su función también, o sea, va a ser válido, digamos, vamos a afirmar que sí va a funcionar para los n elementos. Ese es el principio de inducción completa. El principio de inducción completa dice, supongamos que es válido para los n elementos de elementos. Ahora, demostremos que también es válido para los n elementos del conjunto. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros a tratar de la recursión. ¿Listo? Entonces, primero, para entender un poquito este tema, habría que decir que un tipo inductivo es aquel que tiene una cantidad valiada de elementos y que si cierta condición se cumple para un elemento del conjunto, entonces es posible, ojo, es posible demostrar que se cumple para todos los demás. Entonces, el principio de inducción es visto desde dos puntos de vista, ¿no? Entonces, acá está la visión, ¿no? Si cierta condición cumple para un elemento, entonces es posible que cumpla para los demás elementos del conjunto. Entonces, vamos a verificar un poquito cómo lo está viendo, porque hay dos formas de verlo al principio de inducción completa. Ahí dice, funciona para uno, ¿no? Entonces, es posible demostrar que funciona para el resto. No es cierto que ustedes también dicen, ¿no? Si esto es válido para Juan, ¿por qué no va a ser válido para mí? Dicen, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo la visión completa, ¿no? Si es válido para Juan, tendríamos que poder demostrar que es válido para el resto de los elementos del conjunto. Y también lo ven de esta forma, dicen, ¿no? Si es válido, si suponemos que es válido para los n menos un elementos, entonces podemos demostrar, ¿no es cierto? De que va a ser válido para los n elementos del conjunto. Entonces, se lo ven desde esas dos formas. Entonces, creo yo que para programar en esta materia, vamos a tomar el primer modelo, ya, que sería este. Porque normalmente el caso base está aquí. Ese sería nuestro caso base. Acuérdense que la refusión se habla como caso base, el caso recursivo. El caso base es la parte del algoritmo donde uno se llama a sí mismo. Y ahí estamos viendo que, pues, es una unidad similar. Y el paso recursivo es la parte del algoritmo en el cual se llama a sí mismo, oficiando la repetición. Entonces, como hay todo esto que resolver, pues, lo hace muchas veces. Ahí está cómo se va a aplicar también en programación. Bueno, deberíamos entonces pensar, cuando estamos hablando de algún algoritmo recursivo, que esto es muy parecido a cuando, por ejemplo, ustedes estaban, por ejemplo, antes de entrar a clases, ¿no es cierto?, se ponían a charlar, sobre todo los lunes. Era un complicado para mí porque ustedes no podían dejar de charlar para empezar la clase, porque tenían muy largo el fin de semana y lunes tenían mucho que conversar. Entonces, normalmente ahí empezaban a conversar respecto a algo. O Pedro le decía a Juan, a un medio chisme. Y Juan se lo decía a otro y otro. Y cuando acabamos la clase, seguramente todo el mundo se enteró del chisme, ¿no es cierto? Entonces, algo parecido es lo que va a suceder con este tema de la refusión, porque eso mismo es lo que representa el principio de noción completa, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del principio de noción completa, siempre hablamos de que hay una parte que es un esquema proposicional, ¿sí? Ahora, ¿qué es un esquema proposicional para que tenemos esta parte? Esto ya viene de la edad de las casas cretas. Es una proposición, ¿no es cierto? Es una oración que afirma alguna cosa que nosotros podemos decir si esto es falso o verdadero. Pero, ojo, es una oración. Ahora, ¿qué es un esquema proposicional? ¿Sí? El esquema proposicional, más bien, es una oración donde figura alguna variable. Ojo. Figura alguna variable que, una vez que le reemplazas un valor de dominio de esa variable, recién la convierte en una proposición. Vámonos a ver este ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos P1 de X. Este dice un esquema proposicional. ¿Por qué le digo esquema proposicional? Porque la oración dice 2 que es mayor que X, ¿sí? Pero X es una variable. Es una variable que puede, cuyo valor pertenece a tu momento 1, 2, 3 y 4. Y cuando yo reemplace acá en la oración X por 1 de los valores, voy a poder determinar si es falso o verdadero. Entonces, ahí recién se va a convertir en una proposición, ¿ya? Entonces, vamos a probar. 2 es mayor que 1 es verdadero, ¿sí? 2 es mayor que 2 es falso. Porque 2 no es mayor que el 2. Pero fíjate que al reemplazar el X por el 2, yo puedo afirmar que esta oración es falso o verdadero. Yo sé que es falso. Y si, bueno, ya me falló un valor del dominio que tenía X, es decir, si para uno de los elementos ya me falló, definitivamente esta proposición es falsa, ¿no? El esquema proposicional en la base de X es falso también. Pero yo no puedo decir que un esquema es falso o verdadero hasta que yo reemplazo el valor de X por un valor de dominio que tenía acá. ¿Listo? Veamos otro ejemplo de algo más conocido. El T4. Dice, en función a la base de N, y acá está 1 más 2 más 3 más, hasta llegar al término N. O sea, la suma de los primeros N números naturales es igual a N multiplicado por el sucesor de N. Fíjense, el sucesor es N más 1, todo dividido entre 2. Y si tú recuerdas, esta es precisamente la serie aritmética. Es la fórmula de Gauss, ¿sí? La fórmula de Gauss, donde se ve la suma de la serie de los números naturales. Entonces, por ejemplo, si N fuera 5, yo te pregunto, ¿cuántos son los números naturales de 1 a 5 sumados? Ustedes tienen que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pero acá la fórmula me dice, bueno, es 5 multiplicado por 6 dividido entre 2. 5 por 6 es 30, entre 2 es 15. Entonces, significa que los números 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es igual a 15. Entonces, esta proposición que yo estoy planteando, la solución al esquema proposicional, es verdadero. ¿Cuál sería la proposición? Cuando yo dije que N vale 5, ¿por qué N vale 5? Porque N pertenece a los números naturales. Y es válido para cualquiera de ellos. Entonces, cuando dije que la variable era 5 y yo reemplacé acá, me da que es válido. Ahora, fíjense que podría reemplazar por 9, por 100, por 1 millón. Los números naturales son infinitos, ¿no? Entonces, seguramente que esto también se puede demostrar a través de procesos inductivos, o métodos inductivos, que seguramente han visto también en matemática discreta. Pero por ahora, esta es la base teórica sobre la cual vamos a fundamentar las repulsiones, ¿ya? Si nosotros tenemos un esquema proposicional y luego tenemos ciertos valores de nómino que pueden reemplazar, en función a ese reemplazo, podemos así determinar si la proposición es falsa o verdadera, ¿ya? Acá lo que me falta especificar es el tema del sistema proposicional, que sería lo que acá se está intentando hacer referencia. Bien, ahora nos vamos por acá. Entonces, el principio de discusión completa normalmente tiene, pues hay más de uno. Eso es lo que vamos a decir, hay más de un principio de discusión completa. Podemos decir que hay el primer, el primer principio de discusión completa, es aquel en el cual dice, ya, si PDN es un esquema proposicional sobre los números naturales, se puede demostrar que PDN es válido si se logra probar qué. Y aquí viene lo que es la repulsión. ¿Cuándo va a ser verdad? Si logramos probar qué. Pero no es verdadero. Es verdadero para el primer valor del dominio, que es el que está asignando a él, ¿sí? Es válido para el primero. Suponemos que para PDN-1, ojo, esto es la hipótesis, también es verdadero, ¿sí? Suponemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a partir el principio de discusión completa o el primer principio de discusión completa dice? PDN-1 es verdadero. Ojo que está afirmando, ¿sí? Está afirmando que es verdadero para tener valor del dominio, ¿sí? Y luego dice, supongamos que es válido para los N menos 1 elementos del dominio. Por lo tanto, dice, ahora tocará probar que también es válido para los N elementos del confusión. Entonces, como que el lado difícil está en esto, ¿no? El probar que también es cierto para los PDN en los métodos del confusión. Ahora, esto ustedes lo hacían con matemáticas discretas a través de los métodos inductivos, ¿no? Lo hacían de esta forma o lo hacían al revés, como les había comentado hace un momentito, pero de todas maneras, los métodos inductivos no grababan el mostrar. Entonces, ahora nosotros esto vamos a llevar a su recursión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, recursiones, lo que yo tengo que ver es el caso base, el paso recursivo. Entonces, ¿cuál va a ser el caso base? Bueno, vamos a marcar. El caso base va a ser esto. Este va a ser el caso base. ¿Sí? El PDN va a ser el caso base. ¿Y cuál va a ser el paso recursivo? El paso recursivo va a ser ya todo esto. ¿Sí? Que está en la siguiente diapositiva. Entonces, ahí están los dos partes. El caso base es la parte del algoritmo donde no se le amaciniza. Es la parte del algoritmo donde no se observa ni la repetición. Se le es simplemente instrucciones. Aquí está viendo qué tipo de instrucciones van en el caso base. En el caso base se puede definir una lista vacía para, por ejemplo, empezar a cargarla después. Se puede definir algunos valores que inician en uno para, por ejemplo, hacer cálculos acumulativos de suma, etc. O que algún valor inicial de alguna variable que necesites arranque con el número de uno. Entonces, como que en el caso base lo que hacemos es revisar qué variables necesitamos inicializar, porque en el paso recursivo vamos a ir seguramente acumulando, calculando, sumando o haciendo productorios. Entonces, por esa razón, en el caso base nosotros nos preocupamos de inicializar listas o vectores o matrices. Y en el paso recursivo, pues, lo vamos a llenar. ¿Sí? O arrancamos variables de inicio a nulo o a uno para poder en el paso recursivo hacer recién acumulaciones, sumarizaciones, productos, etc. Entonces, ahí están las dos partes ya más o menos referenciadas con respecto a lo que es el PIC ya en programación. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? También podemos hablar de que hay un segundo PIC, o sea, segundo principio de inusión compleja. Pero esto es idéntico al anterior, excepto por el hecho de que en el caso base, ¿se acuerdan que teníamos solamente un valor, o sea, un valor de dominio? En este caso, en el caso base, ya no estamos observando un solo elemento, sino estamos viendo que es posible que no haya valores, ¿ven? P1, P2, hasta un P sub m. Entonces, m valores pueden haber en el caso base, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis ahora dice, suponemos que es válido para los k valores, ¿sí? Los k siguientes valores después del m, ¿sí? ¿Dónde? Por eso dice m, ¿no? El m que está aquí es mucho menor que el k que está aquí, ¿sí? Y este k es mucho menor que el m, que es el total de elementos del conjunto. Ahí está. Entonces, no entiende, todavía me puede decir algo. Bueno, bueno, si hacemos una línea de tiempo de los valores de dominio que va a utilizar la infusión, aquí podemos observar lo siguiente, ¿sí? Por acá puede estar, vamos a ponerlo en palabras, aquí puede estar el más pequeño de todos, puede ser m, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Y más allá puede estar los k, valores, finalmente está el n, que es el valor máximo, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo esto es que el caso base puede contemplar no solamente un elemento, sino varios elementos, en todo caso m elementos en el caso base. Y en el paso, en este caso, reclusivo, ¿sí? Vamos a tomar los siguientes k, valores, ¿sí? Ahí está. Contambiñados. Entonces, vamos a decir que es válido para los m valores del conjunto, suponemos que es válido para los k valores y, por lo tanto, tocará demostrar, ¿sí? Que es válido también para el último elemento del conjunto. Esto es uno solo, ¿sí? Entonces, eso tal vez hay que anotarlo, ¿no? Aquí son varios elementos en el caso base. Y aquí en el paso reclusivo también son varios, varios elementos del dominio. Pero acá, también, estamos teniendo solamente un último elemento. O sea, que hay que demostrar que es válido para ese último también, ¿sí? Entonces, el caso base no siempre va a estar conformado por un valor. Puede tener dos o tres o cuatro elementos, por eso hablamos de más de un caso base en algunos equipos reclusivos. Entonces, lo normal es que tengamos un solo caso base. Pero puede ser que en algún ejemplo puntual nos aparezca la necesidad de incorporar otro caso base o otra parte del algoritmo donde no se llama a sí mismo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el segundo principio de adopción completa, ¿no? Entonces, sabemos que es verdad para m, suponemos que es verdad para los k, y por lo tanto tocará demostrar que es válido para el eneado elemento también del dominio, del conjunto que se está tomando, ¿ok? Entonces, ya con esto nos podemos ir un poquito a practicar. Ahí ya fue un poquito pesada la teoría, pero si ustedes repasan un poquito lo que es matemáticas discretas cuando vieron métodos de demostración, van a ir recordando que esto está parecido. Bueno, estrategias para armar algoritmos reclusivos, comentarles que no hay solamente un tipo de algoritmo reclusivo, existe más una forma, entonces hay más una estrategia. La más común es dividir para vencer la estrategia clásica. Quiere decir que si tenés en el eneado elemento de conjunto, lo que hacemos es dividir el problema hasta lograr al más pequeño, que sería el caso base, ¿sí? Para intentar resolver el problema, ¿ya? Y eso es lo más común y ese es el que vamos a ampliar. Hay otras técnicas que también están relacionadas con lo que es el algoritmo reclusivo, está por ejemplo el famoso backtrack o fuerza bruta o vuelta atrás. Esto se utiliza mucho en lo que es, a ver, teoría de laberintos, ¿sí? Juegos. Porque lo que en realidad se está intentando es encontrar una de las muchas posibles soluciones. Entonces, acá se observa, por ejemplo, de que si estamos hablando de alguna búsqueda, de alguna solución, se empezó en este punto, se va a intentar una alternativa por acá, se va a intentar otra alternativa, se va a intentar esta alternativa, pero si aquí se determina de que ya no es válido para adelante porque no va a funcionar, él hace una vuelta atrás, ¿no? Eso es por eso se llama backtracking, vuelta atrás e intentará por el otro camino, ir avanzando, si no va, vuelta para atrás e intentar el siguiente camino. Entonces, este algoritmo lo que hace es tratar de recorrer todas las posibilidades hasta encontrar por lo menos una solución válida al problema que tiene que resolver. Entonces, aquí es probable que más de un camino encuentre la solución al problema, pero el backtrack lo que va a hacer es tratando de ver cuál encuentra primero. Esa es una estrategia, ¿no? Otra estrategia es hacer backtrack tratando de encontrar todas las soluciones posibles y en una segunda instancia comparar de todas esas soluciones posibles cuál es la más rápida o la mejor en todo caso y con ello se va por esa solución, ¿no? Pero normalmente el backtrack simplemente consiste en ir a fuerza bruta buscando, buscando hasta encontrar una solución y bien tiene la solución válida, ya se finaliza moviendo todo para atrás. Fíjate que puede detenerse por acá y no necesita estar yendo a los otros muchos caminos que tendría que recorrer, ¿no? Para encontrar una solución. Por eso se parece mucho a lo que hacen en los gritos y juegos, ¿no? Un poquito de computación que ustedes plantean. No lo vamos a ver a la otra que acá. Este algoritmo, si no me equivoco, lo van a analizar más que es la materia de sistemas expertos, hasta donde recuerdo, ahí es donde van a ver este tipo de movimiento. En algún semestre los vi para el proyecto, hicieron el proyecto del backtrack y les dolió un poco la cabeza porque hay muchas versiones y pues en realidad lo que yo les pasé fue un poquito el enunciado y la estructura del backtrack. Entonces, tenían que ellos armar con esa estructura el backtrack que correspondía, ¿no? Entonces, tampoco podían irse en internet a adaptar a lo hecho para aprender. Tenían que construirlo ellos. Entonces, es un poquito moroso al principio, pero igual. Funciona más o menos bien si lo planteas de la manera simple, ¿ya? Entonces, pues, a ver si da tiempo. Vamos a tratar de ver si lo vemos al final. O por lo menos un ejemplo de cómo es. Ok. Ahora, sin embargo, en esta materia, en este curso, se está trabajando con algoritmos netamente recursivos. Es decir, no estamos yendo hacia el tipo backtrack. Simplemente algoritmos recursivos de tipo dividir para vencer. Y en ese tipo de algoritmos, lo que hay que notar para definirlos es lo siguiente. ¿Qué herramientas vamos a usar? Uno. Hay que tomar en cuenta que alguna variable tiene que controlar la recursión. ¿Ya? Tiene que haber, no puede haber una función recursiva sin parámetros. A eso me refiero, ¿ya? El parámetro de la función debe encerrar a la variable que no controla la recursión. Dos. Tenemos que tener claro el dominio de la variable de recursión. Es decir, de qué valores a qué valores va a ser válida esa variable. Si va a ser de cero a un positivo. Si va a ser los negativos y los positivos. Si va a ser entero. Si va a ser real. Si tiene otro tipo de valor. Hay que tenerlo claro. Cuando habla del dominio, está hablando de qué rangos de valores van a ser válidos para esas variables de recursión. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque, pues, luego hay que hacer que esta variable se mueva. Sumando, disminuyendo, dividiéndose, etcétera. Pero se va a mover. Entonces, hay que definir bien el tipo y el dominio que va a cubrir. ¿No? Si son solo positivos, negativos, etcétera. El tema del caso base. Ya sabemos que normalmente va en el lado del sí condicional. En el lado de verdad. ¿Ya? No es una regla. Normalmente lo ponemos ahí por facilidad. ¿Sí? Entonces, sabemos que en el caso base se resuelve el problema para el primer valor del dominio de la variable de recursión. ¿Sí? Y entonces, normalmente el caso base se ejecuta una sola vez. El paso recursivo, sin embargo, es el que se va a ejecutar una, dos, hasta que en algún momento el algoritmo va y imagina que le toca caso base. Y ahí dejará de llamarse recursivamente. Algunos dicen que el caso base es la parte del algoritmo donde este no se llama a sí mismo. Y por eso es donde va a finalizar su recurso, la recursión. ¿Ya? Entonces, ahí están los conceptos teóricos que van a llegar a que ustedes los reconozcan. Bueno. Vamos a saltar un poquito por aquí y nos vamos a ir directamente a pasos para crear un algoritmo recursivo. Ahí está la clama. Escriba un sí condicional. ¿Sí? Y recuerde, el paso base es el lugar de la recursión y no se llama a sí mismo, por lo tanto no tiene repetición. Luego, aquí va a ir, y recuerde que aquí va a ir normalmente el paso recursivo. El paso recursivo, acuérdense, debe arrastrar la variable que controla la recursión de tal manera de que en algún momento le acerque al caso base. Por decirte, si en el caso base se está preguntando una variable si es igual a cero, tú en el paso recursivo debes vigilar que la variable de recursión que empezó, por ejemplo, con un millón, en esta parte del paso recursivo, logre moverse de tal manera de que después de llamarse muchas veces en algún momento diga, ya le toca a caso base. Entonces, hay que ser valor en esa variable porque si no la controlamos bien a la variable de recursión, el algoritmo recursivo va a ir al infinito y se va a acordar, ¿no? Entonces, normalmente, cuando estamos planteando este tipo de problemas, lo que yo les voy a aconsejar es que escriban estas instrucciones que están planteadas. Escriban su sí, escriban su S y luego definan si va a estar el paso base en el lado de S o si va a estar en el lado de S. Si están empezando a practicar, pónganlo siempre en S para que luego vean que pueden hacer variaciones, ¿ya? Por el momento, yo siempre en mi caso base lo voy a poner en el lado de S y de acuerdo a ello también voy a poner el control acá de la pregunta que tiene que acompañar al sí con discusión. ¿Listo? Entonces, ahí está el esquema general de un algoritmo recursivo. Yo creo que es la parte que hay que tener en memoria cuando uno va a escribir un algoritmo de S. Entonces, miren, va a ir, va a la pregunta de control, va a la llave indicando que este es el algoritmo de verdad, el caso base, luego el paso recursivo y aquí debe estar connotada lo que es la llamada a sí mismo del algoritmo. Entonces, este es el esquema general de un algoritmo recursivo. Entonces, veamos este ejemplo, nada más para que luego saltemos ejercicios. Definición recurrente de la función del factorial. A ver, veamos cómo está definiendo el algoritmo del factorial. Factorial de n, ¿no? Pues se puede calcular, nosotros sabemos, por multiplicaciones sucesivas, ¿ya? Veámoslo de este otro punto de vista. Como hay que calcular el factorial del n, me voy a preguntar por el primer valor de dominio que tiene n, ¿sí? Es decir, ¿de dónde a dónde va? El factorial solamente va de valores, de números naturales, es decir, 1 para adelante, ¿ya? Aunque si tuviéramos un cero, por definición, el factorial del cero es siempre 1, ¿ya? Entonces, aquí lo que está diciendo es que si n, el n que está acá, fuera igual a cero, no necesito hacer nada más que decir que el resultado es 1. No necesita de cálculo, el resultado es 1. Pero si por lo contrario, el valor de n fuera mayor o igual que 1, dice, voy a aplicar el paso recursivo. ¿Y de dónde viene esto? Vamos a analizar cómo se comporta el cálculo del número factorial. Acá tenemos el 3 factorial. Y aquí es igual, de acuerdo a la definición, al número 3 multiplicado por el antecesor. El antecesor es 1 menos. Entonces, eso se reduce a que ahora tenés 3 multiplicado por 2 factorial, ¿cierto? Ahí. ¿Ok? Y bueno, 3 es un valor que tú tienes, es un valor constante. Pero 2, tú dices 2 factorial, ¿cuál es el factorial del 2? Entonces, voy a replantear esto. 3 multiplicado por el factorial del 2, pero el factorial del 2 es igual a el 2 multiplicado por su antecesor, que es 2 menos 1, en este caso, el antecesor del 2, ¿sí? Y esto que voy a ser igual, bueno, otra vez, arrastro el 3 por el 2, ¿sí? 2 menos 1 es 1 factorial, ahí está, 3 por 2 por 1 factorial. Pero yo quiero 1. 3 por 2 es 6, pero 1 factorial no lo sé, hay que calcular. Entonces, otra vez la definición. 3 por 2 por el 1, que es el cual quiero sacar el factorial, multiplicado por el antecesor de 1. El antecesor de 1 es 1 menos 1, que en este caso va a ser 0. Entonces, ahora aquí se convirtió 3 por 2 por 1 por 0 factorial. Entonces, aquí, por ejemplo, yo necesito encontrar el factorial del 0 para poder calcular. Y entonces, voy a ir a mi esquema que hice en esta parte, en este esquema que me planteaba las situaciones. Miren, 3 por 2 por 1, pero el 0 factorial, aquí se ha definido que va a ser igual a 1. Por lo tanto, ya tengo el cálculo. Sería 3 por 2 por 1 por 1, y eso es igual a el 6. Entonces, para calcular el factorial del 3, necesité calcular el factorial del 2. Y para calcular el factorial del 1, necesité calcular el factorial del 1, y así sucesivamente. Entonces, acá, por ejemplo, ya tengo calculado todo. Miren, aquí dice 3 por 2 por 1 por 1. Entonces, eso es el 6. Entonces, ya tengo calculado el factorial del 3, que en este caso sería 6. Esto que yo he hecho acá, sí, por 3, por 2, por 1, por 7, esto que yo hice es lo que llamamos nosotros llamadas recursivas. ¿Sí? Cada vez que ha tenido que calcular el factorial, es una llamada recursiva. Entonces, esto está mostrándome el paso recursivo del algoritmo. ¿Ok? Entonces, más o menos, ya tenemos algunas ideas de cómo lo vamos a plantear. Aquí, este ejemplo del algoritmo del factorial es muy práctico para entender cómo se hacen los procesos de cálculo dentro de la recursión. Lo que hacemos es tratar de que un cálculo salga en función a otro cálculo. ¿Sí? El 3, acá, por ejemplo, si no calculo el factorial del 2, no puedo calcular el factorial del 3. Entonces, una vez que ya calculo ese, resulta que necesito calcular el factorial del 1, y luego el factorial del 0, y ahí recién toca caso base, y puedo calcular el demás o el resto. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo se comporta esto dentro de un programa. Por este lado, vemos el método interactivo para definir el factorial del número. Ustedes están viendo que está grabando un for de igual a 1 y menor o igual que n, y más, más. Entonces, este es un for que va a ir haciendo multiplicaciones hasta encontrar el factorial del 1, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser multiplicaciones? Porque, acuérdense que si tenías el factorial del 5, ¿no? En el for sabemos que es el 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y cuando llegamos, se acabó. Entonces, esto es lo que está haciendo este for. Está multiplicando, miren, el res está empezando en 1. De este 1, está empezando en 1, y está empezando en 1. Entonces, ¿cómo está calculando el factorial? 1 multiplicado por 2, luego por 3, luego por 4, luego por 5. Y realmente está funcionando, porque esto no importa, ¿no? Si empiezas desde el inicio o desde el final, en la multiplicación, entonces igual está coficiando el cálculo del factorial. Esto es por el método interactivo a través de ese ciclo reproductivo. Ahora, ¿qué está haciendo el método recursivo? Lo que está hablando es preguntarse, acá, ¿sí? Por el caso base, y luego, si es verdad que n es igual a 0, quiere decir que no hay necesidad de hacer ningún cálculo, porque por defecto, el factorial del 0 es 1. Por eso acá debe ser un 1, en el caso que fuera n igual a 0. Pero si no fuera 0, no va a entrar hasta la verdad y dice por falso, sino sin retornar el n multiplicado por el factorial de su antecesor. Y es aquí donde va a volverse el número de sí mismo para calcular el factorial de su antecesor. Y esto va a ser hasta que algún momento, otra vez, toque caso base, retorne 1, y luego empiece el destapilar, que es las amplificaciones que tenemos por acá. Pero así como está, yo sé que te dicen, no, entiendo la recursión, entiendo que en el caso base, que es cuando es el control del sí condicional para no seguir, para no entrar en lo que es el paso recursivo, ¿no? Y por otro lado está la norma a sí mismo, pero todavía no comprendemos cómo funciona. Entonces, es que acá está comprimido lo que es el algoritmo de cálculo del número factorial. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles el ejemplo paso a paso en el compilado, porque ya con esto hemos cubierto la teoría casi en un 80% ¿Ya? Entonces, comparto un saltingo a la pantalla y lo vamos a analizar por acá. Como en el write. Ok, vamos a hacer un nuevo proyecto por aquí. Y esto es nada más para que hagamos algunas pruebas de la reducción. Ya, entonces, para ello voy a traerme un edit, un label. Acá le vamos a decir al label, un número natural, para que sea la entrada. Y acá le vamos a decir a la propiedad de San Carlos 3. Le vamos a dejar el número en 1 por defecto para que no esté vacío. Vamos a crear lo mismo para la salida. Vamos a copiar y pegar. Acá le vamos a poner el resultado. Lo primero que voy a hacer es probar ese del factorial. Luego le voy a hacer otra, una variación para que vean, pues, qué interesante que es, ¿no? El resultado es como salida. Entonces, voy a bloquear algunas cosas, como por ejemplo, que esté vacío y su propiedad enable. Desde el edit lo vamos a poner en falso para que nadie entre a donde debe salir el resultado, ¿sí? Entonces, ya tengo entrada y salida y me faltaría un botón para facilitarme el trabajo por acá. Y la vamos a poner ahí en ese botón, como es la primera prueba. Este va con cápita, ¿sí? Te vamos a poner factorial. Intentando hacer la prueba del factorial, ¿ok? Entonces, voy a entrar al botón. Estoy dentro del botoncito. Entonces, primero voy a definir variables para capturar la entrada, ¿ya? Entonces, puede ser un asignet.in.n. Y le voy a decir que n es igual a, vamos a ir a mirar la, este edit, es el edit 1, ¿ok? Entonces, n igual a edit 1. Ah, en este caso, 1. Un toto.in. Es porque está listo. Ya hay otro pique, sí. A ver, de repente, ahí. Sí, sí, está cargada la ayuda. A ver, se pone lento y no quiere cargar. Pero de repente grabando, mejor, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es grabar para que me ayude con los controles. Vamos a ver dónde, acá. El laboratorio 3. Vamos a ver. O sea, vamos a ver todo. Ok, ahí estoy capturando el n, que es el número, y acá le vamos a ver la llamada. Ahora, el factorial puede ser, tiene que retornar, ¿verdad? El factorial del número. Por lo tanto, tiene que ser una función que retorne el valor. Entonces, aquí, por ejemplo, definí n, le puedo poner coma res, otra variable de resultado. Y aquí le vamos a decir que la variable res va a ser igual a calfac, le vamos a poner, de calcular factorial. Y ahí va a ir por parámetro el n, que es del cual queremos calcular el factorial. Y listo, ¿sí? Voy a agrandar un poquito la ventana para que se vea mejor y estos controles los vamos a analizar. Entonces, acá me da la letra porque todavía no hemos definido esa función que tiene que ser en asignet. Acuérdense que hay diferencias entre minúsculas y minúsculas y hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el n también es el tipo. El n es el asignet in. Y acá va a probar nuestro algoritmo reducido. Cuando tenemos que escribir este tipo de algoritmos, yo empiezo así. If, no sé cómo voy a armar, pero ahí está el if. As. Y listo. Y acá le pongo la etiqueta, paso base. Y aquí le digo, paso recursivo. Yo sé que acá debo darle la instrucción de que se llame así mismo. El algoritmo se llama tal-fag. Y llevo a comparar a tu n. El n que está entrando por acá normalmente debe ir otra vez en la siguiente llamada. Pero no debe tal cual, no es el mismo. Debe ir disminuido o aumentado de tal manera de que en algún momento le responda sí al sí condicional y entre a caso base. Entonces, esa es la importancia de la variable de repulsión. La variable de repulsión acá hay que aprovechar de moverla de tal manera que en la siguiente llamada el if lo detenga si ya llegó a caso base. Entonces, ahora lo que nos tenemos que preguntar, ¿cuándo va a ser caso base? Si ustedes miran la fórmula, la forma de calma, el factorial, yo decía 5 por el 4 factorial, ¿verdad? Y no me ponía a detener porque tenía que llamar otra vez para calcular el factorial del 4. Eso significaba que la siguiente vez iba a tener 5 por 4 por el factorial del 3. Y la siguiente vez iba a tener 5 por 4 por 3 por el factorial del 2. Y luego va a tener 5 por 4 por 3 por 2 por el factorial del 1. ¿Cierto? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que vamos a programar. ¿Cómo? Aquí entró el 5, el n vale 5. Entonces, ¿cuándo me debo detener? Cuando el cálculo me diga 1. ¿Sí? Calcular el factorial del 1. Entonces, ¿por qué? Porque se va a hacer la última. Porque el factorial del 1 no necesita nada más que decir que es 1. No necesita calcular. Entonces, aquí le voy a decir, ¿será verdad que el n es igual a 1? Porque estoy preguntando si está su base porque hasta ahí llega. Cuando sea 1, yo le detengo porque ya puedo calcular. Esta es la idea de la reducción. Entonces, si el n es igual a 1, no necesita nada más que decirle retorno 1. Retorno a este valor directamente. Ahora, ¿qué va a pasar luego del caso 2? Un estampide. ¿Qué va a pasar después del caso 2? Terminemos de armar lo que es el paso reducido primero. Bueno, como entró el 5, dijo n igual a 5 igual a 1, falso. Entonces, sí o sí está valiendo aquí y se tiene que volver a armar. Pero ojo que esto es una función. Entonces, yo tengo que poner en algún lugar el valor que repone esa función. Entonces, puedo decir aquí, asigné y tmp, una variable auxiliar que recupere el valor, ¿no es cierto?, que está sacado de cada fac, ¿ok? O, segunda cosa, 1, como es función, define una variable que recupere el valor almacenado por el factorial. 2, la mangana de reducción no se puede ir igual, tiene que moverse. Entonces, si el n entró de 5, ¿cómo la mueve para que en algún momento llegue a 1? Veamos cómo se ha movido. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo se mueve n? Disminuyendo de 1 en 1. Entonces, si aquí entro 5, en la siguiente llamada recursiva debe ir un 4. Y yo lo voy a representar a través de n menos 1. Entonces, ¿qué va a ser acá? Agarra y va a decir, entra un 5, 5 igual a 1, falso. Llamar a calcular la factorial de 4, va a entrar aquí un 4, va a decir igual a 1, falso. Y va a decir, calcular la factorial de 4 menos 1 es 3, calcular la factorial de 3. Va a volver aquí, va a entrar un 3, va a decir, 3 es igual a 1, falso. Y va a decir aquí, calcular la factorial de 2, porque 3 menos 1 es 2. Va a venir aquí el 2 y va a decir, es igual a 1, falso. Calcular al factorial de 2 menos 1, 1. Entonces, aquí va a entrar el 1. Y aquí va a decir, n igual a 1, verdad. Retur 1. ¿Qué hace el compilador cuando encuentra esto? Va a venir aquí directamente. Ahí está con punto y coma. Pero ahí, a la línea 22. De hacer este retur, va a venir acá a la línea 22. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Ahí es donde se ocurre el desafilado. Y es cuando nosotros aprovechamos de hacer otra operación que es importante para lograr el resultado. Ahí normalmente hacemos sumas, multiplicaciones que van a ser posible que logre calcular al final el resultado. Entonces, en este momento, para que ustedes compren lo que hace aquí, yo voy a hacer uso del debate. ¿Sí? Vamos a poner esto en comentario porque es importante que noten lo que está pasando. Y por acá, fíjense, como esto es un ensignin, acá tiene ya su retorno de 1. Y aquí no se puede quedar así. Tiene que haber también un retorno en el lado de falso. ¿Sí? Porque es una función. ¿Qué va a retornar aquí? Le voy a decir que retorne el TMP. ¿Sí? TMP, que es donde se espera el cálculo. Pero todavía no estoy armando lo que yo debía porque acá se está llamando. Mi objetivo ahorita es entender cómo se está armando para decir cómo voy a hacer el cálculo después. Entonces, le voy a dar punto de detención por acá. Y lo vamos a grabar. Start the call y luego el run to cursor. Vamos a ver que no hay alertas. ¿Ven y está? Entonces, bueno, porque no sea muy largo, voy a poner 4. ¿Sí? Y le vamos a decir, miren el enlace, ¿no? 4 factorial. Clic. Como le dice, el run to cursor, él se está deteniendo por acá. ¿Qué hizo? Cuando le di clic al botón, vino por acá y dijo N. Igual a el 4 que puse y luego se llamó al algoritmo, mandándole el 4. Miren, ahí está. Y ahorita está aquí en el algoritmo recursivo con N en el valor de 4. Eso también se puede observar aquí a través del guaches. Está por acá. Sí. Como está tan grande, no se veía. ¿No? El guaches acá, ahí está en 4. Este sí lo tenemos que vigilar. A ver si lo puedo subir un poquito. Acá, por si acaso, se está viendo la pilada. Porque por eso dice call start. ¿Sí? La pilada que está haciendo lo que va a hacer la reducción. Aquí, en variable locales, se va a ver el movimiento de las variables, que es donde está el secreto de la reducción y por eso funciona. ¿Ya? Bien. Todo está correcto. Dice 4 igual a 1. Falso. Voy a avanzar con F8. Falso. Dice, declara la variable FMF. Está acá. Está apareciendo esta variable FMF. La declara. Dice, calcular factorial de 4 menos 1, 3. Ahora, va a volver aquí otra vez. Pero va a mandar ahora un N de 3. Ahí volví yo con F7. Y ahora miren cómo el N se puso en 3. Por acá. Vamos a ver si puedo usar el láser. El N está en 3. Ok. Sigo avanzando. Es falso. El TMP volvió a crear. Este es otro TMP que está creando. ¿Sí? Y dice, TMP igual a factorial de 2. 3 menos 1 es 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a llamar. Miren, el N acá es un 2 ahora. Falso. Otra vez se llama. 2 menos 1 es 1. Va a entrar un 1 ahora. Fíjense, el N entró un 1. Ahora dice, 1 igual a 1. 1, verdadero. Ahí está. 1. ¿Qué hace el compilador? Va a ir a el desapilado. Entonces, si alguien mira completo, va a ver que van desapareciendo las llamadas que aquí se está viendo. Miren, ha hecho las llamadas, chicos. ¿Sí? Aquí está. Con 4, con 3, con 2. Ahí están todas las llamadas que están apilando. ¿Sí? Y por acá estamos viendo que el N está en 1. Ahora va a hacer un retorno. Por primera vez. 1. Entonces, ¿dónde va a volver? Miren. Ahí. Ahí está. Retornó 1. ¿Y a quién se lo dio ese 1? Miren. Al TMP. Es decir, que en el fondo retorna aquí para asignarle al TMP. Entonces, TMP fue primero que tiene el 1. Y por esa razón, este es el momento de empezar a trabajar. ¿Por qué? Miren, ¿cuánto vale N? Miren, vale 2. Y alguien va a decir, pero ¿por qué vale 2? Porque en ese momento de esa fila, N vale 2. ¿Sí? N vale 2. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en ese punto? Vamos a ver esta gráfica. Que ya está construida por acá. Un momentito. Ahí. Esta gráfica nos está mostrando lo que está pasando y por qué N apareció con 2 y entró un 5 porque ahora aparece con 2. Miren, aquí entra el factorial del 3. N valía 3. Y dice factorial de 3. Entró de 3. Pero ahora, al no ser caso base, entra el paso recursivo y le disminuye en 1. Y ahora dice factorial del 2. Vuelve a llamarse con N igual a 2. ¿Sí? Luego dice hay que disminuir en 1. Factorial de 1. Otra vez. Vuelve a llamarse. Y ahora N es igual a 1. Pero en este ejemplo dice, todavía puedo calcular el factorial del 1 disminuyente 1 que sea 0. O sea, en este ejemplo está yendo hasta 0. No importa eso. De todas maneras, nos importa ver que está disminuyendo hasta 0. Ahora aquí ya otra vez se vuelve a llamar y como ya toca caso base, dice retorne 1. Ahora, ¿a quién se retorna este 1? Eso es lo que estamos viendo ahorita en el desafilado. Se le retorna al anterior llamado. Porque este quedó pendiente de asistir. Le retornó el 1 y le va a multiplicar aquí. Miren por qué lo está multiplicando por 1. ¿Y quién es 1? Acá es N. N estaba en 1 en este punto. Y al multiplicar, acá en el fondo debería decir N. Y cuando multiplique 1 por el 1 que retornó, ya va a ser 1. Y luego va a decir, retorne ese 1. ¿A quién se lo va a retornar? Al anterior. Sí, ahí está. Está retornando otra vez y lo va a multiplicar por 2. Retorna el 2. ¿A quién se lo retorna? Al donde lo llamar, aquí. Y lo va a multiplicar por 3. En este caso, por N. ¿Sí? Porque N va a 3. Y le va a aclarar 6. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando a nosotros? Yo hice llamada, llamada, llamada. Pero no hice la operación de cálculo. Porque no sabía por cuánto iba a multiplicar. Pero ahora aquí me está claro de que acá entró un N de 3. Acá entró un N de 2. Acá entró un N de 1. Y aquí hubiera entrado un N de 0 para este ejemplo. Al final se lo retorna aquí al anterior. ¿Para qué? Para que lo pueda multiplicar con el valor de N. Porque N vale 1. Este 1 va a retornar y lo va a multiplicar por el valor de N. Porque N vale 2. Y el 2 lo va a multiplicar por el valor de N. ¿Por qué N vale 3? Y ahí se va a acabar porque ya tenía 9 de cálculo, ¿no? Que era 2 por 3 o 6. Que sería el último 4 de estación. Entonces, eso mismo nos toca hacer por allá. Aquí, fíjate, simplemente está asignado. Aquí le asignó al TMP el 1. Pero ahora hay que multiplicarlo por el N. Para que lo multiplique por 2. Porque en la siguiente, miren, ahorita va a retornar simplemente el TMP. Es un 1 sin hacer la operación. Miren, te lo voy a decir de qué avance. Ok, ahí está. Volviendo. Otra vez. Acá el TMP, ¿cuánto vale? Vale 1 otra vez. Y aquí deberíamos haber aprovechado de multiplicarlo por N, que es 3. ¿Sí? Pero como no está haciendo más cálculos que el retorno y el retorno, no se ve. Otra vez. El TMP está en 1. Pero el N ahora está en 4. ¿Sí? En 4. Por el desatilado que está haciendo. Entonces, ahí podríamos haber aprovechado de multiplicarlo. Finalmente, pues ya retorna el valor. Ahorita está con error. ¿Sí? De cálculo. Pero es porque no hemos hecho las operaciones. ¿No? Aquí, ahí está el error de cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es finalizar y corregir porque nos falta la operación de cálculo. Entonces, esos detalles son importantes anotar cuando ustedes compilen. Porque cuando compilen, si ustedes saben qué valor debería tener la reducción, van a poder corregir para las instrucciones necesarias para que calculen los valores correctos. En este caso, aquí yo me di cuenta y dije, no, me falta multiplicar por N. ¿No? En este caso, N multiplicado por el valor que recorregamos. ¿Y cómo me di cuenta? Porque en el desatilado se veía como N era 1, 2, 3, hasta el último. ¿Sí? Porque la construcción era 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, ¿qué va a ser el algoritmo? Cuando llegue a 1, lo voy a multiplicar por 2, luego lo voy a multiplicar por 3, luego por 4 y luego por 5 para tener el resultado correcto. Entonces, miren que ahora el TMP, que está acá, no solamente recupera el valor de Calfec, sino también está recuperando la multiplicación de N en ese momento por el calado de la facultad. Y luego aquí dice, repete, teóricamente ya está listo para que podamos mostrar el resultado correcto. ¿Ya? Un detalle más, aquí me pasó lo que les pasa cuando no te dejen el saldo, ¿no? Fíjense que en el botón, ahí estoy recuperando datos de entrada, estoy calculando y no estoy mostrando resultados, ¿no? Entonces, en el edit 2, en su propiedad text, le vamos a poner el valor de REST para que muestre el resultado calculado. Y otra vez voy a volver a ensayar las afilaciones acá para que vean ustedes cómo va. Incluso puede ser desde aquí, miren, desde el momento en que pisa el botón para llamar al algoritmo recursivo. De esa manera ustedes van a notar cómo está trabajando. Ok. Vamos. Run el cursor otra vez. Que haga el número de todo. Va a aparecer el formulario. Y le doy pequeñito para que no estemos muchas dudas. ¿Ya? Factorial. Y ahí va. ¿Qué situación tengo ahorita? Mire, N está en 3. Va a llamar al calzado. Le doy F7 para que entre. Ese es un algoritmo. Ahí está. 3 es igual a 1. Falso. Se llama a sí mismo. Miren esto. Se llama a sí mismo. Acá. Pero no está calculando nada. No está haciendo esta operación. Simplemente va a venir acá y dice, no, antes de calcular tengo que llamar al algoritmo tal FA. Y le va a llamar con 1 menos. 3 menos 1 es 2. Entonces, por eso de esta línea vamos a ver qué salta. Ahí va. ¿Sí? Ahí está. Entramos. N en 2. Y es igual a 1. Falso. Bueno, vení por acá. Fíjate que no ha calculado nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí dice, antes de calcular, tienes que llamar a calcular. 2 menos 1 es 1. Entonces, lo vamos a dar con 1. Ahí está. Dice, 1 igual a 1. Verdadero. Retorne 1. ¿A dónde viene el compilador ahora? Ahora, no se nota que viene aquí. ¿Sí? Aquí es como si volviera porque tiene que hacer la operación de multiplicación. No se va a notar. Pero, en el fondo, deben imaginar que viene acá a completar la operación de multiplicación para afinar a TNP. Pues, miren, el compilador F7. Pero, no se notó, pero sí hizo. ¿Qué hizo? El cálculo de N por el Calfac, N por 1. ¿Sí? El N iba por, en este caso, 2. Miren. Por el 1 es 2. El TMP quedó en 2. Acá abajo, fíjense. El TMP quedó en 2, porque multiplicó. El N era 2, multiplicado por al F7, que como fue 1. 2 por 1 es 2. Entonces, el TMP está quedando en 2. Retorno a E. ¿A dónde va a ir el compilador cuando retorne? Va a venir a finalizar y volver a desapilar aquí. A este, le va a dar el 2. Y lo va a multiplicar por N. Pero, cuando haga ese desapilador, N ya no va a estar en 2, como está aquí. Va a estar en 3. Miren. En el anterior. Ahí va. Ahí va. Miren. Ahí está. El N. Acá dice que está en 3. Y por eso hizo la multiplicación. 2 por 3 es 6. Y, por lo tanto, el TMP ya va por 6. Retorno 6. Como ya es el último, ya acabó la llamada al Calfac. Retorno a resultados 6. Y dice que va a poner en el N. ¿No? Eso ya puede avanzarse con el F8 hasta que aparezca el formulario. ¿Sí? Ahí está. Miren. 6. El valor del factor. Entonces, qué interesante ese movimiento de las variables. Si ustedes logran comprender lo que está pasando acá, ustedes van a saber cómo plantear el inicio, el incremento o movimiento de variables para lograr los resultados. ¿Ya? Entonces, esto nada más hay que comprender. Entonces, de repente, ayude a cambiar un poquito. Miren. Por ejemplo, aquí voy a poner que el TMP obtenga el Calf. Y aquí le vamos a decir que el TMP ahora sea igual a otro. ¿Sí? Porque estas variables nacen y mueren en esa instancia, ¿verdad? Ahí está igual a el TMP que calculó multiplicado por el N. Como es comutativo, puede ser N por TMP o TMP por N. ¿Sí? Ahí estoy multiplicando. Entonces, lo estoy haciendo en pasos más largos para que no tenga. Y ahora, el return, el return, tiene que ser del cálculo del producto. Entonces, ¿quién no tiene? Aos. Entonces, aquí el return va a ser aos. ¿Y por qué lo está haciendo tan alto? Para que ustedes noten cómo las variables se van a asignar. Aquí solamente está moviendo con la recursión. Aquí después se está haciendo operaciones de cálculo. Y aquí está recordando el valor. Entonces, esto me sirve para hacer una revisión del tracer de cómo está compilando el embarcadero. Vamos a ver. Y ahora voy a, pues, arriba me voy a dar un número muy grande porque voy a dar sí paso a paso. Entonces, por ejemplo, le puedo dar factorial del 10. Factorial. Ahí está. ¿Sí? Calculando. Le puedo dar conocidos. Ahí está. ¿Sí? Para que vayamos a crear. ¿Sí? Ahí está. Entonces, está funcionando. Entonces, esta vez me vuelvo a estar con el video de hoy para que ustedes vean el 3, el paso a paso. Dos cosas importantes que se están mostrando aquí. ¿Sí? Uno. La variable de recursión que se está moviendo. Aquí está disminuyendo para acercarse a un día a ser uno. Dos. Estoy haciendo cálculos apoyados en el resultado de la variable de la recursión. El resultado que arroja cada año. Recursivo. ¿Sí? Entonces, aquí estoy capturando el TMP. El resultado. Y en esta variable A se está calculando el N por TMP. ¿Con qué objetivo hice eso? Para que ustedes noten con el compilado cómo se están moviendo las variables. Y no se olviden que cuando es función, tiene que haber return en el lado de if y return en el lado de else. O un return finalmente aquí, pero no lo puse porque pues va a incomodar el esquema básico de la algoritmo recursivo que he planteado, que es como un N y un else. ¿Ya? Esto mismo, miren, voy a hacer una copia. Para que ustedes vean. Ahí. Y le voy a poner abajo. Ok. Pero le voy a poner dos acá, indicando que es otro algoritmo. Y obviamente aquí también va a llamar a dos. Y aquí en el botón le voy a decir que llame al cálculo de foto y a dos. Este algoritmo se puede reducir mucho desde varios puntos de vista. Por ejemplo, estas variables que yo puse no son necesarias. Entonces, puedo comprimirlas, miren, acá por ejemplo, está calculando. Como vieron hace un momento, ahí podíamos hacer la multiplicación de N por el valor retornado por la función. Y aquí yo lo ponía en TMP para que ustedes vean el valor de TMP en el watchets que tenía el devalue, ¿verdad? Pero ahora no necesito esto porque ya lo estoy achicando. Directamente le digo retorno, ¿sí? Retorno, el cálculo de esos dos. Y ya me desaron de todo esto. Ahí está. Vieron cómo se ha reducido. Pero estoy segura que si le hacen compilar a este, no van a entender cómo se están moviendo las variables. Otra. Acá, por ejemplo, podemos quitar, por ejemplo, dice caso base para N igual a 1. Entonces, opuesto a esta pregunta, puede decir, el paso recursivo es cuando N es mayor que 1. Sí, entonces, si N es mayor que 1, es paso recursivo, ¿verdad? Claro, paso recursivo. Ahí miren. Estoy quitando, ¿sí? Quitando el S. Entonces, miren a qué se está reduciendo. Dice retorno de TMP, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el retorno de 1 para que haga el cálculo original? ¿Sí? Entonces, ahí es donde no te puedes desvincular el retorno de 1 porque si no, no vamos a poder. Entonces, voy a volver atrás y vamos a ver. Ahí está. Aquí. Retorno de 1. ¿Por qué es importante ese retorno de 1? Porque es la base sobre la cual se fundamenta el cálculo que hacemos aquí. ¿Sí? Entonces, sí, es importante ese retorno de 1. Entonces, si hay un desafío a ustedes que les repiensen, yo les quiero un poquito más, pero ahí está. Otra. Las funciones son de una, con una sola instrucción o necesitan llaves, ¿no? Ahí de repente podemos ahorrar algo, ¿sí? If, le quito la llave. Else, tampoco le pongo estos que son para que yo me marque. If, else, list. Y este igual estará más. Ahí está. Reducido a dos líneas, ¿no? Y esto uno lo mira aquí al lado. Y esto, pues, qué corto, ¿no? Entonces, lo podemos probar, volviendo a ejecutar. Pero si ustedes hacen el fraiser a ese, ahí hay un error de agustia pasa. Esta mal aquí sí me ayuda. Que se movió. Siempre, ¿no? Y este... ¿Cuál es la línea? Ah, sign it in. Ah, tmp dice acá, pero... No estamos duplicando por nada, tmp. Aquí, sí. Out. Un sign out, y voilà. Aquí se ponía igual un... Eso era lo que me decía yo, no sé yo, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Creo que ya, ¿sí? Lo que me interesa es el 2. Ahorita el que va a llamar es el alfac 2, que es el que estaba. ¿Qué más? Eh, ¿qué dice acá? Ah, sign it in, calpap 2. Pero acá está el calpap 2, tn. Aquí hay... Ahí está bien. Hit, red, run. Algo le falta al otro. Puede ser el clásico punticoma. Algo le falta al anterior. Aquí se me comió algo más. Hit. Aquí. ¿Sí? El hit acá tiene su llave, su llave. Y ese también, su llave. Sí, algo está mal por aquí. Vamos a agrandar un poco. Paso una llave de lleno. Qué bien que están sus ojos. ¿Dónde? ¿Acá? Ahí va una. No sé. Otra y la cerrada de la función, ¿no? Esa. Vamos a ver ahora. Ok, ahora está llamando el botón a calpap 2. Sí, miren. Acá está llamando a este. Bueno. Ahí le pongo 8. Ay, error. Está mal. Está mal todavía ahí. Y se me pasó ahora. Retro. N. A ver. De este 5. Si no sale, le vamos a hacer el phrase. ¿Qué está pasando? A ver. Si N es mayor que el 1. No, pues acá, ¿no? Si N es mayor que 1. Dicen, no. Le cambié todo. Se acuerdan hace un rato. Si N es igual a 1, entonces retorne 1. Si no, que haga paso recursivo. ¿Se acuerdan? Que hace un rato quise sacar el X. Y por esa razón le había cambiado la pregunta. Bueno, ahora se estaba saliendo porque obviamente entraba 8 más que 1 verdadero y retornaba siempre 1. Ahí está. Vuelvo a hacer ejecutar. Estamos jugando un poquito con las variables, ¿no? 5 factorial. Ahí está. 8 factorial. Ahí está. Y generalmente, ¿qué es la pregunta? Ahí está pequeñito. Sí, dime. Pero si le introduce el 0, ¿no más salió error? Factorial del 0. Sí. A ver. Porque ahí dice N igual a 1. Retorno. Sí. Aquí puede ser que no lo agarre. Si le das un 0, va a intentar. Ajá. Entonces podemos mejorar esa pregunta. ¿Cómo harías? N igual a 0. Lo que pasa es que por definición, el factorial, chicos, debería ser siempre de 1. ¿Ya? Pero podemos tomar en cuenta ese detalle. ¿Sí? El factorial por definición solo va de 1 en 1. Pero si tomamos en cuenta el 0, tendríamos aquí decirle, en caso de que sea menor o igual que 1. ¿Sí? O más, pensando que te metan un negativo también. Es que ahí ya tendríamos muchos temas. ¿No? Entonces, sí, eso depende de cada uno, ¿no? Acá el doble fighter es el 0. O N igual a 1. Puede ser también por el menor que 2, etc. ¿Ya? Pero normalmente cuando implementen algoritmos, ustedes tomen en cuenta que lo más importante primero es que la entrada esté correcta. Garbachín, garbachado, ¿te acuerdas? Si entra basura, sale basura. Pero, pues, como es común hablar de factorial del 0 también, aunque no es muy correcto, lo vamos a poner. ¿Ya? Y acá creo que ahora sí. Entonces, si yo hago un trace a esto, no creo yo que nadie se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Miren. Run to cursor. Entonces, por esa razón yo prefiero arrancar primero con el largo y luego, pues, voy achicando. Le voy a dar uno muy pequeño para que notemos, ¿sí? Factorial del 4. Ahí va, miren, entró el 4. Ahí está. Factorial del 4. Le voy a dar el 7. Está haciendo la pregunta. Se va por él. ¿Sí? ¿Sabemos qué está haciendo? No, porque aquí yo no tengo una variable que me capture lo que él está haciendo. El objetivo de estas variables era yo mirar acá qué estaba haciendo, pero ahorita desconozco lo que está haciendo. ¿Sí? No lo sé. Supongo que funciona y que lo hace bien. Puede ser también esa otra cosa alternativa, pero a veces suponemos mal y no estamos seguros. Entonces, ahí yo no tengo mucha claridad sobre lo que está haciendo porque no tengo los cálculos intermedios que nos aportaban estas variables que pusimos de más, es cierto. Pero todo fue para entender, ¿ya? No entiendo qué está haciendo, no lo sé, solo sé que está bajando n. Y ahora toca caso base porque n es igual a 1. Va a retornar un 1. Miren, tampoco lo vi. Ahí está, desapilando. Y, pues, de no sé dónde apareció el resultado acá. En res, ¿cuánto retornó res? 24. El factorial del 4 es 24. ¿Sí? Otra vez terminamos. Nos fijamos en pantalla. Bueno, le voy a decir que termine. Ahí está. 24 el factorial del 4. ¿Sí? Entonces, esa es... A eso tenemos que llegar, ¿no? Vamos a empezar creando este tipo de algoritmos recursivos primero, ¿sí? En los cuales estamos tratando de entender la lógica en la que se arman, ¿ya? Y cuando ya lo tengamos claro, vamos a hacer este tipo de reducciones. Cuando ya no necesitamos apoyo del tracer. Y cuando construyan ustedes en algún momento, si se pierden con qué está haciendo, pueden usar estas variables intermedias. Ojo que estas variables se van a perder en cada llamada recursiva, ¿sí? El TMP, el AUX, está siendo declarados en cada iteración de cada llamada recursiva, ¿no? El TMP nace el número de veces que se llama a sí mismo. Nace, muere. Nace, muere. Entonces, el TMP no me sirve para arrastrar valores. Fíjate que no lo estoy usando para arrastrar valores, ¿no? En realidad lo estoy usando para ir viendo qué está haciendo en cada paso, ¿ya? Entonces, ahí va. Listo. Con este ejemplo conocido, la siguiente clase, ya vamos a empezar con algunos ejemplos un poquito más específicos sobre los algoritmos del tipo recursivo. Y siempre voy a trabajar con este esquema de cajas donde se muestra la apilación, ¿sí? Fíjense que aquí está clarito que va n entro con 3, luego con 2, en la siguiente llamada con 1, y en la siguiente llamada. En este ejemplo entro con 0. Y luego cuando ya hace el desafilado, es como que me vuelvo a poner en este punto, en el cual n valía 1, y eso me ha valido para hacer el cálculo. Porque el factorial del 0 lo retornó aquí con 1, y ese 1, acá es como si se pusiera el 1, fíjense. Eso tal vez también es importante hacer notar. Cuando esto desapila, aquí, aquí se reemplaza ese lugar con el valor del 1, y lo que está haciendo es decir, 1 por 1 es 1. Entonces, retorna ese 1 que calculó. Aquí se lo retorna nuevamente aquí, reemplazando esto por ese 1 que ha retornado. Y la aprovecha de multiplicarlo por el n, 1 por 2, 2, retorna 2, y aquí se lo da ese 2 a el factorial del 2. Entonces, es como que esto se reemplaza por lo que ha devuelto, que en este caso era el 2. Y hace 2 por 3, es 6, y aquí se lo retorna ese 6, que es el último, por lo tanto, el resultado final que es 6, que es el factorial del 3. Ese es el concepto. Hago cosas en el apilado, y hago otras cosas en el desapilado. Entonces, eso me permite la recursión, hacer en ida cosas y envuelta cosas. A veces es tan sencillo el problema que solo necesito hacer cosas en ida. En este caso, lo que ha hecho en ida es ir disminuyendo la variable de recursión n hasta que tocó caso base. Y en el desapilado fue haciendo las multiplicaciones para adelante. Este tipo de ejemplos, en los cuales podemos aprovechar el desapilado para hacer otros cálculos, que me van a llevar al resultado, son los que normalmente se benefician del método o de la técnica de la recursión. ¿Ya? Bien, jóvenes, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿El práctico cómo lo mandamos? Ah, el práctico, el que vence este domingo, el que se van a copiar. Bueno, ese práctico tiene un objetivo, ¿ya? Es depende de cada uno si, pues, usa la sugerencia de hacer la demo, o sea, de que te obligues a ti a entender cómo funcionan los controles del embarcadero C, ¿ya? Entonces, espero que lo hagan y que envíen su propio trabajo, ¿sí? Porque es posible hacerlo, no tengan flojera, estamos empezando el semestre, pónganse buenas pilas, nosotros podemos acabar antes de Navidad, si estamos bien. Ahora, si nos ponemos flojitos, vamos a acabar hasta, y ni siquiera van a ir a bailar en el momento de paso. Pero bueno, vamos a tratar de que ustedes pongan las pilas con algunos prácticos que les voy dando con el objetivo de que el día del examen estén más preparados y sea, pues, todo facilito, ¿listo? El práctico, por favor, ya está en la plataforma, ¿sí? Yo ya me recuerdo que ya lo puse, está con fecha del domingo, ya, ahorita lo voy a compartir. Se ha ido a perder mi mouse. Ok. Está con fecha del domingo, la entrega, y es código fuente, ¿sí? Código fuente. El código fuente a mí me dice, pues, ¿qué ha hecho, no? Entonces, miren, ahí donde están ustedes, aquí, en la zona de prácticos, ahí está, el práctico 1, resolver el semáforo y deberse, ¿verdad? Entonces, ahí está el enunciado, ahí está la fecha, desde octubre entrega más y más ahora, y ahí está el enunciado, acá, ¿sí? No sé por qué esto se pegó, pero bueno, el enunciado está aquí para que lo descarguen y lo puedan resumir. Aquí lo cargan, por favor, ¿sí? Va a aparecerles un iconito que va a decir subir. Traten de enviar solo el código fuente, ya, puede ser en cualquier versión de embarcaderos, o no importa, ¿listo? ¿Cómo te envía el código fuente? El código fuente es esto, es, son los archivos, fíjate que esto yo lo estoy grabando, o mejor, sí, grabar el proyecto, son todos estos archivos que están aquí. No se ve. A ver, ah, sí. Ahora sí. Ahora sí. Yeah. Ok. Son estos archivos CPP de CNH, principalmente eso, pero cuando tú vayas a la carpeta donde grabaste, por ejemplo, está en laboratorio 3, ¿sí? Aquí está lo de hoy. Esto es el código fuente, es el mapa del programa. Entonces, yo, por ejemplo, le borro estas carpetas, que son los binarios que ha creado al compilar y ejecutar, o al estar ejecutado. Entonces, mejor es borrar eso porque a veces esos son grandes. Entonces, estos archivos son los principales. El H, el DFM, y el CPP son los más importantes. Pero mándame todo para que no esté reconciliando el proyecto. Pues, si no me mandan esto, yo tengo que armar esto y pues me tardo. Y por ahí, por tardarme, te lo hizo mal y te pongo 51, ¿no ves? Entonces, mejor mandarme bien para que yo también con mucho tiempo te pueda revisar el trabajo. ¿Ya? Quiero ver qué han hecho, cómo han hecho, y voy a ver quién ha hecho el mejor demo, ¿sí? O la mejor demo, porque en realidad es un tema de matrices, ¿no? Pero sencillito. Te está pidiendo calcular algunas cosas que hay que hacer aparecer en el formulario. Para eso tienes que recorrer la lagrillita por columnas, calcular, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de ese ejercicio. Que ya manejen código, ¿sí? Que vayan y vean cómo funcionan los objetos del formulario, y que estén viendo cómo funcionan las estructuras algoríticas, las variables, que vayan buscando a los operadores, para que no te pase lo que a mí me pasó en la clase anterior, con el operador de la potencia, ¿no? Y cosas como esas. ¿Ya? Listo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Ya? Ingeniera. Ingeniera. ¿Sí? Quería saber, quería saber de los estudiantes que vamos a hacer, caso especial, cómo le mandamos el práctico. Ya. Este es el único que le voy a recibir así, porque el otro práctico, por más que lo tengan, lo tienen que tener aguardado, ¿sí? Porque el otro práctico va a vencer en finales de octubre. Entonces, de ese van a tener tiempo suficiente. Por ahora, les dije que podés enviar solamente los que no están inscritos, ¿no? Por el que no se me viene el correo, porque está lleno. Ahí. Aquí, a este correo, que voy a escribir enseguida. Entonces, aquí. ¿Sí? A ese correo, y ahí en asunto, ya apunto el archivo. Si lo apuntan, y ahí vaya todo. Ya queda. ¿Ok? Ingeniería, en sí la tarea se lo enviamos en archivo RAR, ¿no? Sí, comprimido mejor. Sí, correcto. Ah, ya. Ya lo estoy enseñando. Ya, entonces, ahora sí, nos vemos el lunes para comenzar con los ejercicios de refusión. Es buena idea que ya hayan hecho el práctico, y que lo tengan instalado en la aplicación, que puede ser cualquier embarcadero anterior al 10. Puede ser también la versión Community. Y yo no lo he probado, pero me han indicado de que funciona todo bastante bien, y no necesitan la esencia, entonces también la pueden probar. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 6.30. Normalmente siempre me conecto. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Pasen buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.